Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes de los siguientes Alders. 31. The Alder of Silence. El portador del silencio. 32. No hables. No suspires. Apaga cualquier dispositivo que haga algún sonido. Destrúyelo si es necesario. 33. Envía lejos a tus amigos y familia. Nunca los veas de nuevo. Y silencia a ese maldito perro. 34. Dispárale a los vecinos. Ellos querrán romperlo. El silencio. Lo oyes. Puro y dorado. Todo para ti. 35. No hay clamor. Ni bocas abiertas. O esfuerzos. Por el tiempo que mantengas el silencio. 36. Camina hacia el instituto. No hagas ruido y no dejes a nadie explotar y estruentar tu silencio. 37. Sus puños y armas no deben detenerte. No deben romper el silencio. 37. Cuando llegues al escritorio del instituto, deja sobre él un pedazo de papel en blanco. 38. Ellos comprenderán. Serás llevado a las profundidades del instituto. 39. En todo momento arderás en tu silencio. Rompiéndote. Enloqueciéndote. Quiere destruirte. 40. Por lo que debes ser parte de ello. Lo oyes. La sangre fluyendo por tus venas. Eso debe ser silenciado. 41. Arráncate el ruidoso corazón. Porque te ha ofendido y debes ser canalizado fuera de aquí. 42. Continúa caminando. Debes caminar. Y rodéate por el silencio. 42. Haz paredes y celdas para defender al silencio. Crea castigos para aquellos que se atrevan a romperlo. 43. Cuando llegues a tu celda, podrás hablar una vez más. Pero no querrás hacerlo. 44. Simplemente desearás mantener el silencio. Tenerlo alrededor tuyo, cerca de ti. 45. Mantenerlo por un rato. Porque ese silencio es el objeto 31 de 538. No debe ser roto. 45. 32. The Order of Speed. El portador de la velocidad. 45. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a la institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. 46. Cuando llegues al escritorio del frente, pregunta por algo llamado The Order of Speed. 47. El trabajador debería quedarse sin movimiento. Ir a tu alrededor. 47. Si todo lo demás se queda sin movimiento, estás en buen camino. 48. Si no es así, nadie sabría de tu fallecimiento. Esto será todo lo peor. 49. Te darás cuenta de que el movimiento alrededor y la respiración se vuelven gradual, pero mayormente dificultosos. 49. Esto es de esperarse, ya que el aire lentamente se queda sin movimiento. 50. Deberás explorar cuidadosamente los pasillos a tu alrededor, pensando sobre tu primer gran fallo. 50. Pero estás advertido de que si tomas demasiado tiempo, te sofocarás. 51. Tu objetivo es encontrar a un niño que aún se mueve entre todas las figuras como estatuas a tu alrededor. 51. El niño se te acercará con una bola, entregándotela. 52. Pon atención a la forma en que la bola es entregada. 53. El niño te dirá, tú lo eres. 54. Ten cuidado de no ser engañado por el eco de la voz en las paredes. 54. El tiempo desperdiciado significa que estarás más cerca de una muerte por asfixia. 55. Como el tiempo pase, el aire será más difícil de cortar, requiriendo una fuerza más grande. 55. El calor lentamente abandonará tu cuerpo. 55. Gotas de agua perforarán tu piel. 56. Más bien serás cegado, ensordecido y, similarmente, mutilado durante esta persecución. 56. Tu visión será dañada como todo lentamente en sombras, e incluso la luz misma eventualmente estará llegando a detenerse. 57. Si ciertamente encontraste al niño en uno de los pasillos bajo un rayo de luz, puede venir desde una ventana, una lámpara o alguna fuente de luz similar. 57. Deberás regresarle la bola de la misma forma en la que se te fue entregada, e intentar escapar, dando continuidad al juego. 58. Si has pasado, el aire ya no será pesado. 59. Te darás cuenta de que en cada lugar por el que corriste, estará dañado en algún grado, dependiendo de dónde encontraste tu prueba. 59. Tendrás que dar muchas explicaciones a la administración del edificio, y de alguna forma evitar ser encarcelado. 60. Si fallas, el niño, una vez más, te regresará la bola tan pronto la hayas entregado. 60. Te declarará otra vez, tú lo eres, y correrá por los pasillos. 61. Probablemente morirás perforado esta vez por la humedad del aire, y sufocado antes de llegar al infante una segunda vez. 61. Tu nueva agilidad es el objeto 32 de 538. Mencionar al niño a otros al principio creará destén y ridiculización. 62. Mencionarlo una segunda vez es invitar a tu fallecimiento en las manos de cualquiera que pueda oírte, si tienes suerte. 63. The altar of wind. El portador del viento. 64. En cualquier ciudad, en cualquier país, vea una institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. 64. Cuando llegues al escritorio del frente, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar The altar of wind. 65. El recepcionista entonces se irá caminando, como si nunca hubieras estado ahí. 65. Sigue al recepcionista. 65. Después de cinco minutos de lo que parecerá una caminata sin objetivo, el recepcionista comenzará a silbar. 66. Si es una tonada que conoces, síguela. 66. Si no la reconoces, intenta recordar los mejores tiempos de tu vida, ya que después no sabrás nada más que el dolor infinito de tu infierno personal. 67. Si te encuentras tarareando la melodía, el recepcionista se girará a ti y apuntará a un cuarto a tu izquierda. 68. Entra en el cuarto. Dentro estará una ancha pradera llena de un interminable pasto, largo hasta tus rodillas. 69. Lo primero de lo que te darás cuenta es de una brisa tibia y gentil jugueteando con tu rostro. 69. A la distancia oirás un débil sonido susurrante. 69. Si no oyes el sonido, corre por la puerta y ciérrala atrás de ti, o la pacífica pradera se convertirá en tu lugar de descanso final. 69. Si el susurro persiste, cierra la puerta y ésta desaparecerá. 69. Sigue el susurro lo mejor que puedas. 69. Después de unos cuantos pasos, un joven se alzará del pasto, vestido en ropas de granja muy simples. 69. Este hombre sólo conoce la respuesta a una sola pregunta, que los llevó a separarse. 69. El hombre te contará una floja historia. Una historia llena de ilusiones y decepciones embotada por su acento. 70. Comenzarás a sentirte cansado y quizás quieras recostarte en el pasto y dormir un rato, pero no lo hagas. 71. Si lo haces, nunca despertarás de tu letargo. 71. Una vez el hombre acabe de pasear, te hará una pregunta. ¿Realmente lo quieres? 72. La flojera inducida junto a la escena te hará querer decir que no. 73. Pero resiste y toma las campanas de viento que te ofrece. 73. La puerta por la que viniste aparecerá frente a ti, permitiéndote irte en paz. 73. Esas campanas son el objeto 33 de 538. 74. Cuando el viento cause esas campanas sonar, otro objeto estará cerca, así como el fin de toda esperanza. 74. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta los próximos orders. 75. 75. Gracias por ver el video.